A continuación las noticias más importantes para este día en su noticiero LPG Multimedia. Conozca el nuevo puente La Hermandad que conecta a El Salvador con Guatemala en Anguiatú. Operación Tsunami deja a un exalcalde y a varios empresarios detenidos. Entérese de las medidas impuestas por el juez a la ex primera dama Banda Pignato. A continuación el detalle de estas noticias. Con una inversión de 3.6 millones de dólares fue inaugurado el nuevo puente en la frontera Anguiatú en Metapán que llevará por nombre Puente de La Hermandad y que une a El Salvador y a Guatemala. La construcción de la nueva estructura es parte del programa de infraestructura vial estratégica para los departamentos de Aguachapán, Santa Ana y La Libertad, ejecutada con los fondos Yucatán, un convenio firmado en 2015 entre El Salvador y México. El puente de La Hermandad tiene una longitud de 40 metros y una capacidad de hasta 40 toneladas. Además, la inversión permitió ampliar la estructura de dos a cuatro carriles, dos por sentido, con lo que se amplía la capacidad de circulación vial por el puesto fronterizo. Se espera que su vida útil sea de más de 50 años. Por segundo día consecutivo, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República realizaron una redada de capturas en contra de 168 miembros de la pandilla 18 en la denominada Operación Tsunami. Hasta las 5 de la madrugada se habían hecho efectivas 58 capturas, entre las cuales destaca la del exalcalde de La Libertad por el FMLN, Carlos Molina, acusado de pagar 3 mil dólares por el asesinato de una mujer y otros empresarios de la zona a quienes se les vincula con la pandilla. Además de las detenciones, en el operativo se incautaron casas, ranchos de playa, vehículos, unidades de transporte colectivo, armas y dinero en efectivo. Según la Fiscalía, entre las cuentas bancarias congeladas y las propiedades incautadas a los miembros de la pandilla 18, el monto asciende al menos a un millón de dólares. Reafirmó también el compromiso por capturar a más implicados de esta estructura criminal. El fiscal general Douglas Meléndez aseguró que esta es la primera fase de este golpe a la pandilla 18. Se espera que los operativos continúen en diferentes puntos del país. La ex primera dama y actual secretaria de Inclusión Social, Banda Pignato, enfrentó este día la audiencia especial de imposición, las cuales deberá acatar mientras dure el proceso penal por corrupción en el cual está siendo procesada. Pignato acudió a la audiencia en una ambulancia del Seguro Social y en una silla de ruedas, pues aún se encuentra ingresada en el Hospital Policlínico Arce, donde se mantiene en tratamiento a causa de un cáncer que le afecta desde hace tres años. El juez del caso dejó en libertad a la ex primera dama porque es madre soltera y no hay peligro de fuga por su estado de salud. La ex primera dama aclaró que continúa siendo secretaria de Inclusión Social, pero que no está ejerciendo debido a su estado de salud, por lo que no recibe dinero del estado. La fiscalía acusa a Pignato de simular un delito al intentar hacer creer que le falsificaron su firma en la compra de un automóvil de lujo, aunque peritos dicen que la firma es original de la ex primera dama. En el marco de los 197 años de independencia, este día se realizó el traspaso de la Antorcha Centroamericana, la cual recorre los cinco países del Istmo que alcanzaron la gesta independentista al mismo tiempo. La Antorcha inició su recorrido en Guatemala y este día fue traspasada a estudiantes salvadoreños. El acto se dio en el puente El Jobo, en la zona fronteriza conocida como Las Chinamas. El fuego recorrerá el país por cuatro días y en él participarán alrededor de 1.600 estudiantes de 120 centros escolares de 200 municipios. La Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad será entregada el 7 de septiembre a la hermana República de Honduras en la frontera El Poi, municipio de Isitalá, en el departamento de Chalatenango. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia.